Oye, ese no es el turno, ¿vale? Oye, si lo vamos por todo el papu Princesa de goya Oye, si lo vamos por todo el papu 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 Vení con mi amigo, ayúdame tu rezo Vamos princesa de la vivenga, con el video Dos, cinco, tres, dos, 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 dos Así, así, eso Eso ¡Vamos! Y seguimos, seguimos. ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡A los doy ansiosos! No te necesito hacer Los dolores de piedra ¡Eso! ¡A los dos queridos! ¡No te han llegado a hacer! ¡Eso! ¡A los dos queridos! ¡Suscríbete! 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 y ¡Mira el señor a donde eres de su tierra! ¡Sí, señora! ¡Tú tienes como toda ría, con las que me lloran! ¡Toma un niño y me lloran! ¡Eso! ¡Mira el señor a donde eres de su tierra! ¡Mira el señor a donde eres de su tierra! ¡Mira el señor a donde eres de su tierra! ¡Eso! ¡Cuando se va por el cariño, yo no entiendo que el primer hermano! ¡Cuando se va por el cariño, yo no entiendo que el primer hermano! ¡Eso! ¡Ahora mía me encanta como el del chayo de ayer! ¡Ahora mía me encanta como el del chayo de ayer! Música 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 Música